Hola hola arañitas tejedoras, espero que se encuentren muy bien y terminando o haciendo los tejidos que ustedes tengan pendientes espero que ya estén avanzando, las que ya están haciendo la blusa última que tejimos la semana pasada espero que ya vayan más avanzadas y que estén como les digo terminando todos sus tejidos en este video vamos a presentarles 22 tejidos a crochet, espero que les gusten mucho y esto porque, porque en el anterior video de estilos de vestidos, muchos se quedaron con ganas de más, con ganas de más estilos así es de que por eso estamos haciendo de nuevo este video no olviden la clase que vamos a tener esta semana, no sé si la voy a poner el viernes o el sábado y tengo pendientes por subir blusas o un suéter que es tejido a dos agujas déjenla también en los comentarios porque sé que en algunas partes ya va a empezar a hacer lo que es el frío entonces ya dependiendo de ustedes ya es lo que yo subiría así es de que déjenlo en los comentarios, nos gusta mucho leer todo lo que ustedes nos ponen y también responderles en la medida que nosotros podemos, vamos respondiendo todo y además decirle que si no están suscritos ángalo para que no se pierdan todo lo nuevo que tenemos aquí en el canal también tenemos muchas clases de paso a paso que pueden entrar al canal y ver las que ya tenemos por ahí también tenemos tejidos a dos agujas, así es de que estamos intentando traerles muchas cosas variadas para que ustedes entren ahí, también tenemos cubrecamas que son paso a paso, cortinas, manteles, todo vayan ahí para que ustedes vean, los tejidos nunca pasan de moda, siempre son nuevos para todos los que quieren realizarlo y que quieren empezar desde cero, así es de que suscríbanse, es gratis, dejen el comentario de cual les gusta más déjenos un saludo si ustedes están en alguna parte que no sea de México o que sea de México todos son bienvenidos en los comentarios, así es de que yo los estaré leyendo por aquí recuerden y les repito, no se les olviden las clases que estamos teniendo cada semana así es de que yo espero que les guste este video, ya que nos encantan todo lo que son vestidos, blusas, faldas todo lo que sea crochet, nos encanta ¡Suscríbete! 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 Y bueno arañitas ya casi está por terminar el video, así es de que no me queda más que recordarles que si ustedes quieren ayudar a esta gran familia de la que ustedes son parte que el mundo de arañitas solo tienen que compartir los videos con alguna tejedora o en sus grupos de Facebook o recuerden que también lo pueden poner en su página de Facebook para que siempre que tengan algún tejido que querían ver pues no se les pase y ahí lo guarden yo las espero en el próximo video, saluditos a todas Gracias por ver el video